La Alcaldía de Medellín, a través del Programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo de la Secretaría de Cultura Ciudadana, abre la Convocatoria de Estímulos 2014 con el objetivo de estimular y fomentar los procesos creativos y de gestión, priorizados en las comunas Recuerda que estamos ofertando estímulos de creación, producción, circulación y fortalecimiento organizacional. Las convocatorias se abrieron de manera escalonada para las comunas 1, 4 y 5 el lunes 14 de julio, para las comunas 6, 7 y 9 el martes 15 de julio y para las comunas 11, 15 y 80 el miércoles 16 de julio. Para participar de la convocatoria debes inscribirte a través del sitio www.ppmedellincultura.com. Lee muy bien el folleto que contiene las bases de la convocatoria y todos los detalles que necesitas conocer para presentarte. Si no lo tienes impreso, puedes bajarlo del sitio web y buscarlo en el botón Estímulos, opción Bases de la convocatoria. Con el PDF encontrarás también los modelos de carta necesarios para presentar con la documentación de la convocatoria. Una vez allí, haz clic sobre el botón del menú superior derecho Estímulos y selecciona en el menú desplegable el formulario que tiene el número de tu comuna. Cuando ingreses al formulario, debes diligenciar todos los campos. Según la comuna, se te habilitarán las diferentes modalidades que previamente tu comunidad priorizó. Recuerda que en los campos numéricos solo debes escribir números y no debes usar espacios, comas, puntos u otros caracteres. Luego de completar totalmente el formulario, debes hacer clic sobre el botón Enviar. Sabrás que el envío del formulario fue exitoso porque a tu correo electrónico llegará un mensaje anunciándote tu código alfanumérico de inscripción. Adjunto en ese mensaje, recibirás un documento PDF con la información que proporcionaste en el formulario. Si no ves el mensaje en tu bandeja de entrada, búscalo en tu bandeja de spam. Imprime dos veces el formulario, porque una copia debes entregarla dentro del sobre de documentos administrativos y la otra te servirá como soporte de entrega en la oficina de Secretaría de Cultura Ciudadana. Recuerda que debes llevar cuatro sobres con la propuesta en original y tres copias. Todos los sobres deben estar marcados con el nombre de la propuesta, la comuna, el estímulo al que aspiras y el consecutivo que se te envió a través de correo electrónico una vez terminado. Terminaste de diligenciar el formulario. Una vez tengas tu propuesta por escrito, debes llevarla a la Secretaría de Cultura Ciudadana Edificio Nuevo Centro de la Alpujarra, más conocido como el edificio de los Tubos Rojos, Carrera 55, Número 40 A20, Oficina 208. Así como se abrió la convocatoria de estímulos en diferentes fechas, el cierre se realizará también de manera escalonada. Así, las comunas 1, 4 y 5 cierran el lunes 4 de agosto, las comunas 6, 7 y 9 cierran el martes 5 de agosto y las comunas 11, 15 y 80 el miércoles 6 de agosto. Solo se recibirán las propuestas hasta las 4 de la tarde, hora legal colombiana. Si tienes inquietudes, escríbenos al correo estímulos arroba ppmedellincultura.com Medellín, todos por la vida.